Bienvenidos a Batman Arkham Asilo. Muy buenas, vamos a empezar. Voy a empezar, vaya, a jugar a este juego. ¿No sube? No, no sube. Acabo de ponerlo y me ha gustado así un poquillo la intro que no he acabado de verla. Y como a mí me gusta mucho Joker, y tengo que decir que no he leído los cómics, pero igualmente a mí el personaje de Joker me gusta mucho, quiero jugar a este juego, porque sale. Así que voy a jugar a este juego. Al menos lo voy a probar al principio, a ver si me pica la curiosidad y le doy un poquillo. No, 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 no. El Joker apresado. Sí. ¡Atrás, idiota! ¡Tengo una bomba! Muy bien. ¿Qué pasa? ¡Atrás, idiota! ¡Suscríbete al canal! ¡De verdad! ¡No me importa andar! ¿Ten apretado no que me arrugas el traje? ¡Saca de aquí a ese degenerado asqueroso! Alcaide, algo no encaja. Me voy con él. ¿Ha llegado ya el comisario? Sí, señor. Le está esperando una admisión. Ha llegado justo antes que usted. A Sarpy le encantan las cámaras. ¡Eh, Sarpy! ¡Me está sacando el lado bueno! ¿Pero qué digo? Todos son buenos, ¿verdad? Esta vez le quiero bien encerrado. ¿Cómo se escape una vez? ¡Mira cuánta seguridad! ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos. Todo el personal que no sea esencial debe evacuar la zona. Siempre da gusto volver a mi preciosa... ¡Mierda! 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 ¡El funeral está lleno! ¡Vamos al escáner! initializando escáner. ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista. Es mucho más difícil. ¡Vengo luz roja! ¡Múltiples objetos prohibidos! ¡Quiero que volváis a registrar al joker! Eh, no es el paciente, es... ¿Qué intentas colar aquí, Batman? Cuenta, cuenta ¿Pataralls? ¿Patgarras? ¿Pataperitivos? Luz verde para el Joker ¡Abrid la puerta! ¡Sacadle de ahí! Quiero un arma apuntándole en todo momento No le perdáis de vista Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash Y hablando de tiempo Eso que oigo es un cocodrilo ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las 4 Tenemos mucho que hablar Detrás de mí Hola, nuevo paciente Soy Quincy Sharp Alcaide del psiquiátrico de Arden Es mi programa favorito Soy un alcalde, idiota Jamás es capaz No, no, no Creyeron que debería ser El mejor centro de evaluación Rear y tarpección psiquiátrica para... ¡Joker! 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 ¿Has callado en Blackgate, jefe? ¡Eh! ¡Nos vemos pronto, jefe! ¡Cállate! ¡Sigue andando! ¡De verdad! ¡Joker! ¡El estado del cableado en estos edificios federales! ¡Ya! ¡Es asombroso! ¡Mis chicos podrían haber salido heridos en aquel desgraciado incendio! Tengo que revisar a su preso, Agente Bowes. ¡Está bien! ¡Pero dése prisa! Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves. Probablemente en las últimas dos horas. Parece que... ¡No! ¿Quiere tomarme la temperatura? Me bajo los pantalones, encantado. Es todo suyo. Lléveselo de aquí. ¡Está bien! ¡Abran la puerta! ¡Se ha cagado! Alergias, tratamientos intensivos. Paciente de categoría 9 en tránsito. Sistema de pacificación activo. Tienen permiso para tirar a matar. ¿Ya habéis oído a la señora? Nos mandan a otro pirado. ¿No lees la emoción en el aire? Oh, entonces debe de ser uno de los guardias. ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? ¡Preparaos! Tienen las armas preparadas en todo momento. ¡Parece! 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 ¡La presencia del collar! ¡Controlada en el mar! ¡Sacada esa cosa de ti! ¡Un collar de Javier! ¡Que lo impedirá que te pase Batman! ¡Te haré pedazos! ¡Me comeré con mi hueso! ¡Por cierto! ¡Tengo que comprarme unos zapatos nuevos! ¡Venga, sube! ¡Agárrate fuerte! ¿Cómo es que dejan que Batman pase por... ¡Uy! ¡Gran noche para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman. Todavía me quedan un par de ases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho cuente calles! ¡Oh, Frankie! Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter en un lío. Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? ¡Oh, no mucho! Cientos de muertos con dolor y miedo. ¡Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final! Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate. ¡Su presencia! ¿Qué está haciendo? No te muevas. ¡Coge una linterna! ¡Enfócale con una luz! ¡Coge una linterna! ¡Cresencia! ¡Nuestra institución es peligrosa de la cárcel! ¡Las claves! ¡¿Qué?! ¡No te fiaste ¡es mí! ¿Con qué has vuelto? Mataste a tres de mis hombres cuando te escapaste de aquí. ¿Solo tres? La próxima vez me esforzaré más. ¿Qué tal si voy a por los cien? Está hecho algo. Una noche larga allí. Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. Esperemos que sea la última que pasamos con él. Sí, tienes razón. ¡Alto ahí! Lo siento, Batman, solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. Creo que se refiere a ti, murciélago. Ven a vernos, Batman. Aquí siempre eres bienvenido. La verdad es que da gusto volver. Sí, ¿dónde quiere estar? ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto. Avisa al alcaide. ¡No se nos va, doctor! ¿No puedes respirar? Cariño, ya estoy en casa. ¡Adelante! ¡Bienvenido al manicomio, Batman! ¡Man, te he tendido una trampa y tú has caído con todo! ¡Y ahora que encierne la fiesta! ¿Usted? Señoras y pirados, les pido disculpas por esa interrupción de su programación habitual. Hasta hace unos segundos, iba a matar a todos los de esta sala y luego ponerme a ver dibujos animados. Pero entonces, ¡un pueblo! Ya sabéis cómo me gusta tener un público cautivo. ¡Esto es solo un calentamiento, Batman! ¡Recién llegado del coleccional de Blackgate! ¡Con una sentencia total de 752 años! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Empieza el segundo asalto! ¡Lo siento, Batman! ¡Me miro! ¡Tengo cosas que hacer, gente! ¡Qué bajar! ¡Te voy a... ¡Ja! El sistema está atascado! Estamos aquí atrapados. Joker controla por completo las puertas de seguridad. Encontraré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcaide. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago! Yo controlo el psiquiátrico y tú no vas a ir a ninguna parte que yo no quiera. ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar huir. ¡Bla, bla, bla! ¡Siempre hablando como un héroe! ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscarme? ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí. Lo sé. Aquí se corre. Aquí se ataca. Aquí se contraataca. Esto no sé qué es. Aquí no se puede hacer nada. No puedo coger nada tampoco. Ni nada para abrir. Ni aquí tampoco. Guardia. Joker ha estado ocupado. Estos pobres guardias no tuvieron tiempo de defenderse. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Alerta. Fallo de seguridad en nivel C3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. ¡Mamá! Fallo de seguridad en nivel B8. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B1. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B6. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B4. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B3. Oráculo. Oráculo. ¿Me hallas? Perfectamente. ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su zona. Está suelto en arca. Necesitas ayuda. Sigue mi parte por ahí. El comisario Gordon está salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. Continúa. Se meterás en más líos. Por favor, tienes que salvarle. Gracias a Dios. Es Sash. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sash ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago, este guardia morirá. ¿Me oyes? ¡No! Supongo que tengo que ir por aquí, ¿eh? No te aviso. ¿Esto? Esta es una vergüenza. ¿Cómo ha podido escapar un paciente como Victor? Ya nos preocuparemos de eso luego, doctora. Quiere matar al guardia, ¿sabes? Necesita matar al guardia. Bueno. Sash tiene a mi amigo. Sash tiene a mi amigo. ¿Le va a freír? Pasa algo, por favor. Manténle ocupado. Tengo que colocarme detrás de él. Tengo que acercarme lo suficiente a Sash para atacarle. Por el suelo me debería llegar, así que me mantendré en alto. No entiendo esto. No entiendo esto. A ver, RB. ¿Qué es esto? No entiendo, ¿eh? Esto es RB. RB. Mira arriba. Mira arriba. Estas viejas cárgolas deberían poder soportar mi peso si me cuelgo de ellas. RB, cancho. Sash está KO, pero por poco tiempo. Tengo que acercarme y encargármelo. RB más eliminar. Que alguien vuelva a meter a este animal en su celta. ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? Hola, Batman. Soy Harley Quinn. ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? Ah, tengo algo que enseñarte. Un segundo, Batman. Estoy sustituyendo al viejo. El viejo Sharpie está más contento que nunca. Por si no te has enterado, hoy es la gran vuelta a casa del Joker y tú eres el invitado de honor. Te doy una oportunidad para que te rindas, Quinn. Me tientas, Batman, pero no cuela. Ahora son los presos los que dirigen al psiquiátrico. Bueno, en teoría son matones del Joker que vienen de Blackgate. Pero te haces una idea. Hasta luego. Batman, ¿estás detectando esto? Oráculo, estoy aquí. El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red. Controla el sistema de seguridad. Seguro que lo ha aislado de la red. Y eso no es todo. Todas las comunicaciones de la policía dicen que ha colocado bombas por todo Gotham. Dice que las hará detonar si alguien pone el pie en la isla de Arkham. Por ahora lo están ocultando. Pero la noticia saltará en cualquier momento. Es mentira. Es solo un engaño para mantener a la gente alejada. ¿Cómo lo sabes? Le conozco. La sala está cerrada. No puedo abrir la puerta. Estamos atrapados. Prueba con la radio. Desde control deberían poder cerrar la puerta. Harlin se cree que me tiene atrapado en esta cámara. Nunca fue muy lista. No, la verdad es que... Es un poquillo tonta, que hay que decirlo. Planear... ¿Hacia dónde? Debería escanear la sala. Buscar una salida. Dieками de los atras. No. 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 No.